de la vía que conduce a esta población. La vía se cae a pedazos. Es una situación que cada invierno padece quienes intentan salir o entrar de Peque. Los habitantes de la zona rural no han podido llegar al casco urbano del municipio. Peque tiene una sola vía de acceso, un problema histórico que constantemente aísla al municipio del occidente lejano que sus habitantes llaman la verdadera capital de la montaña. La caída de la banca es producto de las fuertes lluvias de las últimas horas que según el IDEAN, en la mayoría del territorio antioqueño se extenderán hasta diciembre. A esta hora continúa el cierre total de la vía, 500 metros después del corregimiento juntas de Uramita. La policía de carreteras atiende la emergencia. Más de 200 habitantes de la comuna 15 sector Guayabal hicieron un plantón para pedirle a la alcaldía de Medellín que les construya la segunda etapa de la biblioteca que les prometieron desde hace dos administraciones municipales. Habitantes de la comuna 15 sector Guayabal piden a la alcaldía de Medellín que construya la segunda etapa de la biblioteca Manuel Mejía Vallejo que hace seis años está en veremos. Temen por versiones según las cuales en vez de este centro cultural sería construido un parque canino. Bajo ninguna circunstancia estamos en contra de las mascotas, de hecho casi todos nosotros tenemos mascotas. Tampoco estamos en contra del parque canino, lo que no estamos de acuerdo es el lugar escogido para construir ese parque canino porque consideramos que este es un espacio que requiere mucho silencio, mucha atención. La primera etapa de la biblioteca tuvo una inversión de 7 mil millones de pesos, otros 7 mil quedaron para la segunda etapa, pero los habitantes creen que esa promesa no se cumplirá. Han recogido 2 mil 500 firmas para defender la construcción. La verdad es que llevamos una lucha muy constante, hace seis años estamos nosotros desde la mesa de trabajo del parque biblioteca luchando este espacio para que nos construyan la segunda etapa del parque biblioteca. La razón de quienes se oponen no es el desamor por las mascotas. A mí me gustaría que fuese más como el espacio para nosotros porque pues es un espacio cultural donde también nos enseñan artes, cosas que uno a veces no ve en la vida. La alcaldía de Medellín asegura que la construcción del parque canino no va a afectar el terreno destinado para la segunda etapa de la biblioteca. Aseguran que se hará en un espacio aledaño al lote.